Mi nombre es Dino Plaza, mi participación en esta instancia es para motivarlos a ustedes a participar del concurso en el afán de promover la lectura y específicamente la lectura literaria. Me parece que trabajar con la literatura y sobre todo desde el punto de vista de un profesor tiene un alto valor social, básicamente porque la literatura aporta al ser humano mucho más que las posibilidades de imaginar. Se suele decir que la literatura tiene como gran valor la posibilidad de dialogar con la ficción y desde ahí acceder a la imaginación. Lo cierto es que la literatura no solo nos permite eso, dado que eso también lo permiten otros tipos de producciones o de lenguaje, como el cine, como un videoclip, como todos los lenguajes audiovisuales finalmente. Pero la literatura, dentro de lo que nos propone con su riqueza ficcional, está la posibilidad de que en realidad nos permite acceder a otros mundos, pero otros mundos que son los mundos de cada ser humano finalmente, que en literatura sería cada personaje. Cada buen libro, cada buena obra, lo que le aporta un ser humano definitivamente es la posibilidad de acceder a una nueva visión del mundo. Cuando yo leo a un autor como Kafka, no estoy accediendo solamente a una posibilidad de la ficción, estoy en realidad accediendo a la posibilidad de entender o de ver o de apreciar cómo ese personaje construye su visión particular del mundo. Entonces, por lo tanto, yo lector, dialogando con la ficción, con esa ficción en particular, lo que estoy haciendo es poder tener la posibilidad, el enorme placer, el enorme privilegio de poder acceder a una experiencia de vida, a una experiencia de mundo. Me parece que si un profesor del sistema o una profesora del sistema entiende que lo que tiene entre manos con la literatura, es la posibilidad de llevar a sus estudiantes a acceder a esas otras experiencias de mundo, lo que en realidad le está permitiendo a sus estudiantes, es la posibilidad de enriquecer su propia vida. No solo porque imaginan, sino que porque se acercan, se aproximan a las otras experiencias, de esas buenas obras que están impregnando la visión de mundo, la experiencia de mundo, de un conjunto de personajes que están en cada una de las grandes obras de la literatura. Entonces, quisiera convocar a los profesores a que participaran de este evento, bajo el entendido de que trabajar con la literatura es trabajar con un material altamente rico para todos nosotros los seres humanos. Quiero compartir con ustedes algunos de los últimos libros que he estado leyendo, en el afán de compartir justamente esta experiencia enriquecedora que siempre es para mí y es para todos la literatura. Quiero destacar, en primer lugar, una relectura que hice durante el año recién pasado, que fue la novela de Roberto del año 2006-66, una relectura que me produjo enorme placer por la posibilidad de volver a apreciar lo que significa la obra de este autor y particularmente por lo que decía antes, si la literatura es la posibilidad de regalar experiencias de mundo y que nosotros los lectores podamos dialogar con esas experiencias de mundo, creo que esta novela nos aporta precisamente la posibilidad de acceder a esa otra experiencia de mundo que impregna además una visión con pretensiones de novela total. La novela es Mario Lebrero, un autor uruguayo, la novela luminosa es una novela notable de este autor, no es la única, tiene varias otras obras que también ha ido leyendo donde él va mostrando, a veces desde una perspectiva medio kafkiana, va mostrando no solo una visión kafkiana del mundo, sino que en realidad uno lo que puede apreciar es cómo ese autor va construyendo una nueva voz narrativa. Les leo solo unas líneas para que ustedes entiendan más o menos de qué trata. Me pregunté qué sabrían de la muerte a las palomas. En cierto momento me dio la impresión de que la viuda, la paloma, no estaba exactamente en actitud de duelo, sino de espera, como si pensara que el estado del cadáver fuera reversible. En cierto modo esta idea se me confirmó cuando empezó a soplar viento. La viuda se excitó porque parecía que el cadáver cobraba movimiento. Un ala que estaba extendida como caía a un lado se agitaba como en un aleteo. Ahí la viuda dejó su quietud y empezó a moverse nerviosamente de un lado a otro, en línea recta, pero no se acercó al cadáver. Hacía un breve recorrido de ida y vuelta y movía nerviosamente la cabeza. ¿Y tú qué estás leyendo?